Pavia desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, War in the Pacific, en esta campaña que estamos jugando del Día de la Infamia, la campaña larga de este juego que incluye toda la Segunda Guerra Mundial y que estamos jugando con las tropas aliadas. Ya sabes que te invito a que te suscribas al canal y a que le des like, dedito arriba a el vídeo. Ánimo, dedito arriba, suscríbete si no lo estás. Bienvenido en cualquier caso a este nuevo vídeo. 1941, Día de la Infamia. Bueno, ya estamos en el 42. Nos habíamos quedado ahí en Nueva Guinea avanzando sobre la E, pero no hemos podido tomar la E porque tiene muy poquito suministro. A ver, habrá que adelantar ahí un puesto comando. Bueno, tenemos más guarniciones de USA. Y un ejército chino. Bueno, vamos a empezar por nuestros amigos británicos como solemos hacer siempre. Vamos a traer ahí a los chindits. Es hora de que pongas eso a tope. ¡Uh, qué bien! Armamento naval. Vamos a gastar mucho dinero británico en esto. Estos fallos no se pueden tener. Fallos de ratón no, por favor. Ahí hay que recuperar este a tope. Vale. 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 Este ya tiene que pensar en irse de aquí. Lo colocamos ahí. Vale. 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 A ti te vamos a traer para acá. Venga. Vale. 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 Ahí. Nos movemos hacia adelante. Ahora hacia adelante este también. Aquí. Estamos cubriendo bastante bien. Por si le da a la máquina por bajar aquí abajo. Bueno, vale, hemos aquí hecho muchas cosas con nuestros barquitos, pero nos queda todavía alguno por mover, ¿verdad? Ahí. Bueno, nuestros barcos casi casi movidos. Anda, mira dónde hay. Vente rápido para acá, hijo mío. Venga. Nuestros barquitos movidos. Nuestros británicos en posición. Investigación con los británicos. Me la guardo. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué pasa si muevo este aquí? Puede que en el siguiente sí que entremos, ¿eh? Vale, pues por ahora sí. Vale, pues. ¿Cómo duele? ¿Veis a morir aquí? Bueno, me quedo sin dinero pero creo que esto está yendo bien. ¿Veis a morir aquí? 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 Venga, uno de fuerzas especiales. ¿Veis a morir aquí? ¿Veis a morir aquí? ¿Veis a morir aquí? Uy, sí que tiene unidades de tierra. ¿Veis a morir aquí? ¿Veis a morir aquí? Vale, submarinos avanzados, avanzando. Nivel de producción 2 para la URSS. Ok. Aviones avanzados 2 para Australia y no tiene aviones. ¿Veis a morir aquí? ¿Veis a morir aquí? Veamos, veamos, veamos. ¿Veis a morir aquí? A ver hacia dónde te vas. Bien, no es mala salida. Habrá que volver a bombardear, meter hacia allá el carro de combate. de la región de lacampeca. ¿Veis a morir aquí? ¡Veis a morir! ¡Veis a morir aquí! ¡Veis a morir! ¡Veis a morir aquí! 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 Cuándo, continúe al futuro. Bueno, nieva, eso me protege bastante. ¡No hay caza! Bueno, cinco golpes contra tres. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uf! ¡Vaya golpe! ¡Ah! ¡Ya he llegado muy tarde! ¡Qué tarde! ¡Ya he llegado ahí! ¡Cachis, qué pena! ¡Nada más que esta! ¡Hemos perdido un cuerpo! Nos viene uno de escolta, dos guarniciones, una guarn... ¡Oh, qué bien! Un cuartel general. Todo esto nos viene en el siguiente turno. Turno en el que bombardaremos aquí como locos. Ok. Ok. Bueno, ya sabéis, chicos, suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle like y sin más se despide Pavia desde Cantabria. ¡Cachís, nos vemos en el próximo... ¡Te envuel 6 de más, 5 de más tall... ...¡M otherwise! ...¡Y sin más, 6 de más, 6 de más, 7 de más, 7! ¡Eres que podía!